Defender la libertad tiene un precio, dijo el presidente Joe Biden en referencia al incremento de los costos de combustible para los estadounidenses derivados de las sanciones impuestas contra Rusia. Agregó que usará, sin embargo, todas las herramientas a su disposición para que los estadounidenses no sientan el dolor de estas sanciones. En ese sentido, el asesor adjunto de seguridad nacional, Daleb Sainte, mencionó cuatro estrategias que se están contemplando. Primero, coordinar las acciones del gobierno con grandes productores de energía que tienen reservas y que podrían usar estas reservas para ofrecer recursos energéticos necesarios, no solamente a Estados Unidos, sino también al mundo. Segundo, trabajar de cerca con estos productores para asegurar una oferta que ayude a balancear los mercados en caso de alguna disrupción. Tercero, trabajar con las empresas energéticas para incrementar su producción de cara al alza de precios energéticos. Y cuarto, dejar claro que si Putin vuelve un arma a su oferta energética, esto solo aceleraría la diversificación de los mercados energéticos en Europa y en el mundo, alejándose así de la energía rusa.